Bueno, mi gente, estamos aquí en vivo directamente desde la Wawa NBC. Estamos aquí, estamos en el concierto de J. Keeley. Un saludo a J. Keeley en la casa del hombre. Está super activado con Bubi Tanga TV. Alta calidad films, cosas que los reggaetoneros dicen. Parte 8 is coming soon, directamente desde NBC. Papi, NBC. Espérate que por ahí vienen, cabrón, dale. Yo sé que tú eres otra cosa. Mami, yo lo sé, te ven y se ponen celosa. Y eso yo lo sé, que es que tu carita de princesa vuelve a todo el mundo loco. Mami, lléname de tu riqueza, aunque me deje el corazón loco. No, mami, yo quiero hablar contigo. Dame más otra boca, gracias a mi amigo, mi amigo. Mami, lléname de tu riqueza. Dame más otra boca, gracias a mi amigo. Mami, lléname de tu riqueza. Dame más otra boca, gracias a mi amigo. 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 ¡Gracias! 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 Sal de día a día se hace más profunda, dame la oportunidad de amarte, y prometo ser tu esclavo por una eternidad. Si te acompaña, ¿por qué desapareces como tu patata? Yo sé que aún quieres mi foto sin escartar, porque prometo que no te daré el escartar. Pero desde ira, que no sana, y de nudos se hace más profunda, dame la oportunidad. ¡Oh! 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 Dreimoma de tristeza, videánguara llora y que tu no하는 cel subsidies! Ché, tú sabes que mi corazón es tuyo, y mi corazón es tuyo, vamos a poner la promesa, bebé. Esta herida de amor destroza mi corazón, me consumiría a mí en mi aleta del dolor. Esta herida de amor destroza mi corazón, te necesito que...